En la nave de Daniel a casa siempre hay faena que hacer, pero a veces es bueno tomarse un respiro. Mientras en el carro termina de triturarse la comida, hacemos un paréntesis y charlamos un rato. Aunque igual nos hemos despistado un poco. El carro que la ha hecho puré. ¿Qué quieres decir al vino? Hombre, que no tiene que hacer nada más que pararlo. A ver, que nos hemos despistado un poco y la comida se ha triturado un poco más de la cuenta. Pero sirve igual. De hecho, mira qué poco asco le hacen. Pues ya lo es. Le ha sobrado un cuarto de hora. Hombre, y por un día no pasa nada, pero esto, vamos. ¿Sabes qué pasa? Que se ha ido a almorzar y se ha olvidado de que tenía que bajar a pararlo. Entonces, ahora la culpa para los demás. Ahora sí que la hemos liado. ¿Que a quién lo tenía que parar? ¿Quién la ha traído? Allá recogiendo la nave, he vuelto a traer para acá sin venir. Y digo, aquí pasa algo gordo hoy. Digo, los ha atropellado alguna vaca o el toro. Y vengo y ya me he puesto las manos en la cabeza cuando he visto que estaba el carrón en marcha y sin echar. La vaca necesita fibra larga. Y no comen otra cosa. O sea, que es que tienen aquí todo puesto. O sea, ¿ves? Que lo cogen con la boca y se les cae y lo tiran. Van a estar más entretenidas que van a estar un más rato que comer. Pero bueno. Ahora lo ves, o sea, ves la comida y dices, pues que poca comida les ha echado. Pero ¿por qué le ha echado poca comida? Porque como está tan menuda, el volumen, hay una parte menor de volumen. No, sí, pero sí que hay menos comida porque al principio, como estaba Mayayo por delante, el tractor no adelantaba suficiente. La culpa es para Mayayo, claro. ¿A que hay que echar balones fuera? A ver. No le hagáis ni puñetero caso. ¿Cuándo está más picado? Porque eso hay que parar la cinta y ya no echamos. Pero tranquilo, que solo ha sido un lapsus en el que es cierto que algo de culpa hemos tenido nosotros. Pero hay que buscar una excusa. Cuando hacemos las cosas mal, hay que buscar una excusa. Y ya ves, cualquier motivo es bueno. Hombre, porque lo que pasa es que no querías culpar. O para mí, o para el pinche, o para el cámara. Ellas comerlo lo comen mejor cuanto más picado. Es mucho mejor para ellas, pero sí que es verdad, peor para hacer la digestión. Porque con la digestión necesitan fibra más larga para poder hacer la rumia un poco mejor, ¿sabes? Pero bueno, el problema que tienen es cuando no llegas a echar de comer a la hora y están sin comer. Si no, no pasa nada. Y sobre todo, ya lo habéis visto, que pasan todas las explotaciones. Desde aquí también es para animar un poco a la gente joven que se quiere quedar, ¿no? Que sigue el problema. Cuando tu padre va cumpliendo años y se van haciendo más mayores, pues se ponen un poco más roñosos, más... Pero que no pasa nada. Un poco más de paciencia y no pasa nada, ¿no? Pasar lo que pasar por no estar en lo que hay que estar. Para dejar al abuelico contento, vamos a decir, oye, pues lo he hecho mal, ¿eh? Y como diría aquel, lo siento, no volverá a ocurrir. Así Albino ya se queda contento. Mañana volverá con más energía la nave para hacer el carro y prepararnos un poco todo. Y luego, de cara al espectador, deciros que aunque Albino lo ponga tan crudo, que se nos ha hecho muy mayor y protesta mucho, como os decía antes. Pero que tampoco pasa nada, que aunque un día lo coman un poco más triturado, el animal va a comer igual, va a pasar el día cubriendo sus necesidades perfectamente y la digestibilidad, o sea, la rumia va a seguir su proceso igualmente. En vez de estar rumiando más tiempo, se hará en menos, pero el bienestar del animal, por esto, no va a sufrir cambios en su día a día. ¿Es como estamos balones fuera? ¿A otro voy a decir otra cosa más? Otro problema más añadido. El tractor ha estado 20 minutos por lo menos en marcha más y hemos gastado 10 litros de gas hoy. Albino, hoy no es tu día, pero nos vamos con la tranquilidad de que sois muy grandes como personas y como profesionales. Suerte que tienen vuestras vacas y nosotros.